Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Call of Duty Black Ops 3, esta vez es un vídeo con la Wevil, es un 22-7, o sea, no os esperéis que me saquen mucho más con este arma porque no vale para nada, ya sabéis que es un duelo por equipo, que no está nada mal, esa partida para un duelo por equipo es una proporción de 3, o sea, ya sabéis que os suelo traer mejores partidas con lo que es la materia oscura, pero es que este arma concretamente la vengo a poner verde, o sea, porque es que no es un arma que me mole para nada, ¿sabéis? O sea, es la típica, o sea, este arma ya sabéis que os lo he comentado muchas veces en directo y demás, que me recuerda a lo que es la P90, y básicamente es que es como la P90, que para lo que no sepáis es un arma que estaba en el Modern Warfare 3, que es lo típico como ha pasado con la K-74, o con la KN, o no me ha colado la misma como se llama la arma, porque ya tengo un lasus, porque se parecen las armas mucho, pero vamos, con el primer fusil de asalto, pasó igual, que estaba super chetado, pim pam, se lo ponía la gente, reventabas, aquí mirad el campero que me mata, que estaba en una esquinita, y sí, se cambia de esquina, o sea, no os creáis que dices, oye, estaba recargando las pillas chaval, no, 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 en una esquina y se cambia a la otra, o sea, pero así, en un momento que ya se lo tiene tú calculado, que sabes, sabes cómo hacer ahí la Z para estar todo el rato matando a uno, matando al otro, ya sabéis la gente esta, por eso os digo que fue un gameplay que tampoco creo que me llegue a sacar nada, en plan ningún espectro ni nada, creo, no me he mirado el gameplay entero, pero vamos, porque tenía pensado justamente lo que iba a comentar, no era como tal vez, a lo mejor tengo que comentar un poquito para rellenar el tiempo, mirad lo que he hecho con este, o que pasa alguna cosa interesante, aquí ya veis que estaba este ausente, porque alguno quería tirar del cable y demás, pues sabéis que son así de picados, también es comprensible, pero cuando te toca con un equipo de paquete, pues es lo que hay, pero bueno, lo que os estaba comentando, la P90 mala, la mala del Modern Warfare 3, una vez, que pasó, lo de que se lo ponía toda la gente, llegaron, metieron, la parchearon tal y la destruyeron, o sea, bueno, no la destruyeron, me refiero que se la cargaron, que ya no se la ponía nadie, y ya está, y eso es lo que le pasa a la web, y le dijeron, para que no se nos vayan de la mano, pues vamos a poner las más características, como terminó la P90, en el Modern Warfare 3, y ya está, y es que es igual, o sea, lo único que cambia es la mira metálica, que tiene un circulito de la P90, que no tiene esta, pero ya está, es lo mismo, pero con lucecitas, y no me gusta, porque no mata, tiene 50 balas, o sea, pero no mata para nada, también es comprensible, porque imagínate, si ya mata, recarga súper rápido, o sea, es que sería una armada que arrasaría, o sea, imagina, porque 50 balas, recarga súper rápido, sabes, es que a lo mejor te puedes cargar perfectamente, si matara un poco a 3 o 4 personas con este cargador, y sería, con un cargador, o no con este completamente, con un cargador, sería una locura, aquí ya veis que subo de nivel a nivel 54 en el Prestigio 6, que por siempre estoy en el Prestigio ya casi 8, bueno, casi 8, pues estoy en el nivel 30 y tanto, yo me creo que estoy en el casi 8 ya, para motivarme, porque creo que hay mis niveles, o sea, una vez que llegas al Prestigio Master, va a ser una locura, no sé cómo ir a lo de los niveles, o cuánta experiencia tengo, a mejor, o sea, me refiero, que no sé cuánta experiencia necesitaré, que en plan, a lo mejor yo que sé, del 55 a 56, se me duplica la experiencia que tengo que conseguir, y al final, a lo mejor yo que sé, pasar de nivel 80 a nivel 81, es como hacerme un Prestigio, sabéis lo que os digo, que a lo mejor, no sé cómo irán los niveles, o cómo era el rollo de cuánta experiencia habrá que conseguir, lo veré en un futuro, y luego ya sabéis que también tengo aparte la serie esta de Robo Master, y aquí nada, ya veis que maté hasta alguna, así en plan, con la máquina de guerra esta y tal, que ya veis el camuflaje que tenía, que este queda bastante guapo, con los grafitis y todo esto, porque es que con este arma no me sacaba nada más, o sea, yo digo ya unos cuantos conté y dicen, pero es que me encuentro a un tío de cara, y es que no me lo cargo, y es que es como, a ver, es que no mata, es que echa aire, ¿sabéis? O sea, es que es una locura, pero bueno, al final 22-7, tampoco era un agente super pro, pero bueno, proporción de 3, que no está nada mal, pagándolo por equipo, pero no me gusta este arma, porque sabía que me podía sacar algo mucho más potente, con este arma, si matara un poco más, pero como está así en la mierda, pues es lo que hay, no me he podido sacar nada mejor, pero bueno, ya sabéis, le equis favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Soy todo metálico, entero. Gracias. Gracias. Gracias.